de que compartimos gracias a aquellos que se reportaron compartimos los libros que ofrecimos que ofreció mi compañero elvis monterrosa la semana pasada y aquí estoy con otra vez tengo tres libros para esta semana el primero que voy a estar compartiendo hoy se titula fundamentos de nuestra fe adventista del séptimo día un libro excelente un libro muy informativo educacional y lo más lindo es que lo estamos regalando aquí va si usted si usted es primera vez que nos está escuchando primera vez hoy puso la radio y dice y esto de qué se trata llámenos al 214-205-5904 214-205-5904 y usted puede llevarse este bonito libro muy informativo fundamentos de nuestra fe o si de nuestra fe adventista del séptimo día aquellos que ya adquirieron en el libro están muy contentos y por fe digo el que hoy nos llame o nos texte hermano yo por primera vez los estoy escuchando será un placer saber de ustedes así que mándenme mándenme un texto al 214-205-5904 o mantengan allí una pluma vamos a repetir el número a través de la transmisión 214-205-5904 y durante la semana vamos a estar anunciando los otros libros que tenemos allí para nuestra audiencia para ustedes que les gustan estos estudios damos inicio entonces que habíamos estado analizando eventos del medio oriente específicamente la revolución árabe en profecía analizamos de manera clara de manera bíblica de que esto que ha pasado y está pasando en el medio oriente está escrito yo quiero decirle de que muchos muchos dicen bueno y eso que tiene que ver con mi salvación con el sellamiento con el fuerte pregón con el segundo ordenamiento de cristo cuál es el objetivo final bueno usted siga esta serie y usted va a ver que el señor tiene una agenda dios tiene un plan un plan interesante así que sigue escuchando la programación le aseguro en el señor jesús que usted no se va a arrepentir de escuchar estos temas importantes de profecía nosotros no buscamos entretener a la gente jajajaja y chistes aquí y bromas allá y jajajaja no 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 nosotros buscamos educar algunos de ustedes algunos hasta se han molestado hermano porque usa esa frase hermano porque leyó eso hermano porque dijo eso bendito dios llamamos la atención no tocamos conciencia muchas veces las reacciones de enojo disgusto de algunos es exactamente lo que el señor quiere porque de otra manera están entretenidos nosotros no buscamos entretener y lo voy a repetir hasta cansarme y eso mientras el señor no me quite la vida o no venga lo voy a estar diciendo una y otra vez hermanos el señor tiene mil y una maneras de hablarnos de amonestarnos de educarnos y creemos en la necesidad de despertar conciencias a ser educados instruidos en las cosas del señor con esto finalmente vamos a orar oremos querido dios gracias por esta hora gracias por esta bendición por el privilegio de estar aquí nuevamente en esta nueva semana señor suplicamos que tu presencia bendiga bendiga tu pueblo bendiga a los oyentes la audiencia bendice señor aquellos que escuchan estos estudios después de que quedan grabados en nuestra página en youtube o cualquier otro medio audio o dispositivo que utilizan para escucharnos bendice tu palabra con razón pablo dijo oren para que la palabra del señor sea esparcida señor danos de tu espíritu y que hoy tengamos un tema que nos eleve nos eduque y nos muestre tu plan en esta tierra en el nombre precioso de cristo jesús el libro de conflicto de los siglos aquí hay una reflexión muy interesante conflicto de los siglos mismo que dice en la página página 600 vamos a ver aquí página 654 dice así el espíritu que animaba a aquellos sacerdotes y gobernantes hablando de los sacerdotes y gobernantes de los días de jesús anima aún a muchos que pretenden ser muy piadosos se niegan a examinar el testimonio que las sagradas escrituras contienen respecto a las verdades especiales para la época actual wow tremendo muchos querida audiencia proclamamos piedad proclamamos mucha rebelencia a la religión a la iglesia a las doctrinas a la misma biblia como los sacerdotes y gobernantes en los días de cristo y sin embargo así como en los días de cristo hoy dice conflicto de los siglos página 654 se niegan a examinar el testimonio que las sagradas escrituras contienen con respecto a que a las verdades especiales para la época actual el otro día alguien me decía ay me confundí de programa usted no es el pastor tal le dije no yo no soy mi nombre es Miguel Martín para servirle ah no 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 entonces desde ahora voy a dejar de escuchar ese programa wow no porque sea el único que deba escucharnos o pueda escucharnos quisiéramos que escuche pero a la fuerza no verdad pero lo más lamentable no es que haya dejado de escuchar sino que deje de escuchar porque no era la persona que él o ella halagan creen dependen y lo mismo le pasó a los sacerdotes y líderes en los días de jesús como jesús no era un sacerdote jesús no era un gobernante jesús no tenía toda la pompa y todos los títulos dicen y este hijo de jose que nos puede enseñar lo mismo ocurre hoy no quieren investigar lo que las escrituras dicen con respecto a las verdades para nuestro tiempo vamos a iniciar esta semana no sé me puede llevar esta semana tal vez la próxima por favor apunten con las notas querida audiencia yo les aprecio los quiero mucho sé que el tiempo es importante y vamos a hablar sobre el tema Egipto en profecía ya veníamos hablando sobre la revolución árabe ¿verdad? vimos parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 donde analizamos que precisamente allá en el norte de África o África en sí por los ojos proféticos había sido presentado por Dios a través de sus profetas en la Biblia como Etiopía los Etiopes y claramente vimos que la revolución árabe empezó tal y como la profecía lo ha dicho los pasos y las pautas bíblicas se han llevado adelante mucha gente muchos de los que les fascina el tema del Papa y la ley dominical buenos temas pero siempre están repite y repite lo mismo ¿por qué? porque no entienden estos otros temas porque al entender estos otros temas comprendemos que por más que el Papa el Diablo y la Bestia de dos Cuernos o el falso profeta quieran implementar un nuevo orden mundial un nuevo sistema financiero una nueva religión una ley dominical es imposible a menos que el mundo y las naciones estén en la plataforma en la mesa en la escena en la acción en el modo ceder para implementar lo que ha estado por años en el hombre de pecado el hijo de perdición el hombre inico según Pablo escribiendo a los tesalonicenses y de adelantado les digo me dé el tiempo esto que está pasando en Centroamérica recientemente pan fresco con respecto a Guatemala eso no es casualidad Miguel Martín les está diciendo eso no solamente tiene que ocurrir para que se den las bases que han impedido una ley dominical hermanos el mundo todavía tiene que prepararse para lo que viene y lamentablemente todo en el mundo está avanzando hacia lo que la profecía dice hacia un nuevo orden mundial una ley dominical pero ¿quiénes son los que no estamos listos? el pueblo ¿quiénes son los que no estamos preparados? el pueblo usted y yo le guste o disguste no estamos listos no estamos preparados no estamos aptos no tenemos la fe la experiencia oigan bien el carácter de Cristo de Dios su conocimiento para enfrentar lo que viene vienen días terribles y no personas que tratamos de ser como Jesús que tratamos de ser como Job sino personas que lleguen a ser como José como Esther como Pablo como exactamente como Jesús son los que podrán enfrentar el tiempo que viene esto me trae a mente una cita que debo leer para demostrar justificar que lo que estoy diciendo es más que cierto allá en el conflicto de los siglos hay una cita muy interesante donde nos amonesta de que el tiempo viene donde muchos de los que profesamos ser del pueblo vamos a traicionar muchos de los que hoy predicamos vamos a traicionar muchos de los que hoy participamos de la iglesia de los servicios de estos programas vamos a traicionar la fe a Cristo a Dios conflicto de los siglos página 666 mire la paginita interesante página 666 subraye a mí me fascinan los detalles conflicto de los siglos página 666 quiere decir que cuando venga el 666 el pueblo no está listo que pueblo el pentecostal el mormón el testigo no 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 ellos están más que listos los que creemos estas cosas los que predicamos estas cosas no estamos listos mire lo que dice conflicto de los siglos página 666 libro viejo libro antiguo dice así conforme vaya acercándose la tempestad muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel y aquí no solamente está hablando de la iglesia nominal la iglesia lo cree como fundamento pero raramente lo predica pero que de aquellos ministerios iglesias grupos personas que no solo lo creen lo gritan y hasta se han ido de la organización adventista del séptimo día porque porque como está la apostasía dicen vamos a irnos porque nosotros si estamos predicando el mensaje del tercer ángel nosotros somos los portadores especialmente allí conforme vaya acercándose la tempestad y esto me incluye a mí porque yo también creo que el señor nos ha llamado para alzar la voz y si yo soy infiel aunque proclame y grite esto puede ser que esté entre los que cumplan esta profecía mire lo que dice aquí conforme vaya acercándose la tempestad muchos ¿cuántos? muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad estos abandonarán su fe ¿qué más harán? e irán a engrosar las filas de la oposición wow ¿cómo se está preparando este grupo de gente para ceder mañana su fe? sencillo dice ahí uniéndose con el mundo y participando de su espíritu yo sé que usted va a decir hermano no 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 es cierto es cierto hermano eso es falso pues el sábado pasado yo estaba en la iglesia ahí sentadito alabando al señor y de repente pasa alguien de respeto al frente muy bien yo no sé si ustedes celebran o no halloween pero bueno para todos aquellos que esta noche vamos a regalar dulces les recomiendo lo siguiente yo le estoy yo le estoy honesto hermanos yo dije allá sentadito el señor reprenda ese demonio en el púlpito si en el púlpito desde el púlpito se estaban hablando sobre estas cosas entonces hoy día estamos cediendo a la mundanalidad no no estamos obedeciendo a la verdad aunque estemos convencidos de ella y esa es la manera en que mañana muchos van a traicionar la fe es entonces importante esto dicho esto entonces recalcamos que lo que está ocurriendo a través del mundo no es casualidad de hecho es parte del paquete que está preparando el camino vamos de llenos a la profecía está Egipto en profecía de Egipto actual vamos a ir al libro de Isaías capítulo siguiente este va a ser Egipto en profecía parte 1 libro que dice ahora quisiera hacer un recuento para muchos Egipto no es nada pero Egipto fue y es una de las naciones que ha llamado la atención de manera masiva desde el 2010 específicamente el 2011 con la revolución árabe el libro de Isaías capítulo 7 dice así en el versículo 14 15 hablando del advenimiento de Cristo dice por tanto el mismo Señor os dará señal he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y amará su nombre Emanuel comerá mantequilla y miel para que sepa desechar lo malo y elegir lo bueno interesantemente encontramos aquí que Isaías inspiradamente está introduciéndonos al advenimiento de Cristo Emanuel el que tiene una dieta especial y surge de una fuente especial una Virgen este Emanuel no es otro que Cristo el libro de Mateo Mateo capítulo 1 versículos 23 al 25 dice así he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y amará su nombre Emanuel que declarado es Dios con nosotros y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús wow ahí está la profecía cumplida esta que estamos leyendo aquí en Isaías 7 versículos 14 y 15 esa profecía de este niño de este niño llamado Emanuel que iba a surgir de una Virgen y que tendría una dieta especial de mantequilla y miel claro que la mantequilla y miel aquí no fue literal él no sólo comió mantequilla y miel la mantequilla y miel aquí representa el símbolo de la palabra de Dios de la esencia en las escrituras con la que él se alimentó pero de acuerdo a Mateo capítulo 1 versículos 23 al 25 claramente vemos que es una profecía cumplida quiere decir que todos estamos de acuerdo que Isaías 7 versos 14 15 con el advenimiento de Cristo ojo y oído subrayen esto con el advenimiento de Cristo nos introduce al nuevo testamento así es quiere decir que los versículos del 16 al 25 nos está introduciendo son eventos de el nuevo testamento dicho esto como base que iba a ocurrir ya en el nuevo testamento y quiero aclarar esto digamos que Egipto tiene dos fases está la fase del antiguo testamento que quiere decir antes de que naciera Jesús o antes que terminara el antiguo testamento está ese Egipto el Egipto de los días de Israel el Egipto de los días de Abraham el Egipto de los días de José etcétera pero ahora vamos a hablar del Egipto Egipto fase 2 es Egipto en el nuevo testamento y cuando hablamos del nuevo testamento estamos hablando de la era cristiana estamos hablando de nuestro tiempo que también nos introduce al tiempo del fin y nosotros no estamos en el fin del tiempo del fin estamos en el tiempo del fin sé que algunos no captaron eso lo que quiero decir es de que el tiempo del fin es un periodo son años y estamos en ese proceso de llegar al fin del tiempo del fin todavía no hemos llegado allí estamos en proceso pero si estamos en el periodo del tiempo del fin que involucra el nuevo testamento la era cristiana aquí entonces en el libro de Isaías capítulo 7 nos habló claramente del advenimiento de Cristo versículos 14 y 15 ahora nos va a introducir a un personaje por decirlo así a un personaje profético un simbolismo interesante si usted quiere comunicarse con nosotros tiene preguntas inquietudes quiere saludarnos o quiere compartir de cuánta bendición ha sido este programa o es primera vez que nos escucha estoy refiriéndome a este momento hoy noviembre 2 noviembre 2 del 2015 por favor comuníquese tenemos un regalito para usted un libro titulado fundamentos de nuestra fe adventista a qué número puede hacerlo al 214 214 205 5904 una vez más 214 205 5904 grave nuestro número tarde que temprano vamos a comunicarnos así que grave nuestro número oficial 214 205 5904 Isaías 7 versos 14 y 15 introducción al nuevo testamento por medio de la profecía de Manuel Jesús pero miren detallosamente lo que dice el versículo 18 después después del advenimiento de Cristo y es interesante el lenguaje que utiliza la profecía leo verso 18 voy a leer el versículo vamos a leer el 17 para tener un concepto mejor de lo que aquí está diciendo Jehová hará venir sobre ti refiriéndose al pueblo de Israel al pueblo de Judá y sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre subrayen esto días cuáles nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá es a saber al rey de Asiria entonces noten en el verso 17 está diciendo que esta profecía que nos trae al Nuevo Testamento nos traerá a un periodo de días por eso es que cuando usted lee en los libros del Antiguo Testamento y acontecerá después de muchos días o pasados muchos días el profeta empieza a explicar entonces cuando leemos en la Biblia días o muchos días está hablando de el periodo del Nuevo Testamento he encontrado eso como una regla especialmente al estudiar las profecías del Antiguo Testamento que se refieren al Nuevo Testamento regresaré en un ratito a ese punto bien verso 18 acontecerá que aquel día silbará Jehová ¿a quién? a la mosca noten vendrá un día donde Jehová Dios va a silbar va a chiflar va a hacer un silbido yo sé que hay varios sinónimos de silbar algunos lo hacen como pajaritos otros lo hacen de otra muchas maneras noten que no va por decir verbalmente a llamar no va a usar una trompeta para llamar noten que no va a usar un humano para llamar noten que la Biblia dice en el versículo 18 que acontecerá que aquel día ¿quién silbará? ¿un hombre? ¿una mujer? ¿un niño? no silbará Jehová wow yo nunca había visto a Dios silbando pero la Biblia dice que iba a silbar y oigan hermanos si usted y yo somos amigos ¿verdad? o familia o conocidos hoy día se utiliza mucho una llamadita un texto pero antiguamente especialmente yo viví todavía ese periodo donde al vivir allá en el campo en el pueblo una de las maneras de comunicarse era silbando usted miraba de lejos a Juan su amigo y usted le silbaba especialmente entre amigos o entre conocidos era una y a veces es todavía una de las maneras para llamar la atención hoy día hoy día ya casi no se utiliza esa forma de comunicación o de llamar la atención pero en profecía Dios Jehová aquí Dios la palabra está diciendo que él iba a silbar de manera profética ¿y qué iba a ocurrir? y contestará que en aquel día silbará futuro Jehová ¿a quién? a la mosca que está en el fin de los ríos a Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asil tremendo queridos hermanos noten número uno que primeramente el profeta Isaías capítulo siete versos catorce y quince nos dice que venido Jesús Emanuel nos iba a introducir al periodo del Nuevo Testamento en el Nuevo Testamento el periodo del Nuevo Testamento le llama vendrán muchos días en ese periodo les voy a dar por ejemplo dos ejemplos de cómo días tiene que ver con un periodo vamos al libro de Apocalipsis y casi siempre se está refiriendo al Nuevo Testamento le voy a dar dos citas la primera está en el libro de Apocalipsis capítulo doce Apocalipsis capítulo doce versículo seis y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar aparejado para Dios o por Dios para que allí la mantengan mil doscientos sesenta días si ven la palabra ahorita días y este periodo todos sabemos que tiene que ver con el Nuevo Testamento la era cristiana otra cita que les voy a compartir está en el libro de Lucas Lucas capítulo veintiuno versículo veinte y miren lo que dice específicamente el verso veintidós y cuando vieréis a Jerusalén cercada de ejércitos refiriéndose al año setenta saber entonces que su destrucción ha llegado verso veintidós bueno veintiuno veintidós entonces los que estuvieran en Judea huyan a los montes y los que en medio de ella váyanse y los que están en los campos no entren en ella ¿por qué? porque estos ese periodo porque estos son días de venganza para que se cumplan todas las cosas que están escritas si ven amigos usted que está tomando notas usted que está escribiendo capta el punto cuando Isaías capítulo siete versos diecisiete dice que vendrán días cuáles nunca habían experimentado se está refiriendo al nuevo testamento eventos de consecuencias eternas eventos tremendos eventos con experiencias que nunca se han vivido ahí están estamos estamos viviendo ese periodo y en ese periodo la profecía dice que Dios iba a llamar a Egipto iba a hacer que Egipto se involucrara en los eventos mundiales queridos amigos qué nombre qué simbolizo está utilizando Dios y su palabra para representarnos al Egipto a la nación de Egipto en el medio oriente allá en el norte de áfrica allá en la tierra de los etíopes qué nombre le está dando Dios aquí la mosca por qué no representó a Egipto aquí con un león como lo hizo con Babilonia o con un oso como lo hizo con Medo Persia o una bestia indescriptible como lo hizo con Roma o una bestia como cordero de dos cuernos como lo hace con Estados Unidos porque Dios en este simbolismo no solamente chifla silba involucra a Egipto y le da el título de mosca dígame usted por qué por qué le ayudo la razón por qué Dios llama proféticamente al Egipto del Nuevo Testamento al Egipto de nuestro tiempo noten que Dios le da el nombre de mosca lo representa por una mosca por una simple razón yo le pregunto a usted las moscas matan las moscas tienen veneno para matar como las abejas la respuesta es no las moscas número uno siempre están donde apesta número dos siempre están donde hay basura número tres la mosca siempre está molestando nunca le ha pasado que usted va al parque va al mercado está a veces en un lugar puede ser la iglesia puede ser un centro de reunión y de repente aparece una mosca y le empieza a molestar se le para en la cabeza se le para en la nariz se le para en los pies se le para en el oído y usted siempre está ahí moviéndose y pegándole y quitando y la verdad si a usted le pasa lo mismo que a mí rara vez podemos agarrar matar quitar a una mosca queridos hermanos el tiempo ha transcurrido y el punto es este proféticamente en el nuevo testamento Dios profetizó a través de Isaías que el Egipto actual el Egipto del Medio Oriente el Egipto que ha llamado la atención con la revolución árabe no es cualquier evento es un evento profético es un evento que el señor dejó escrito noten usted sin querer sin buscar las noticias nos bombardearon con la noticia Egipto en revolución protestas en Egipto están deponiendo quitando a su líder Mubarak el presidente Mubarak les leo este pedacito a manera de conclusión porque apenas estamos empezando espero que lo esté disfrutando espero que siga el consejo de Miguel Martín agarra la Biblia subraye compre sus marcadores tome notas siempre tenga consigo usted no puede ser un estudiante de la Biblia de la profecía ni un alumno de este programa a menos que tenga a mano la Biblia los libros del Espíritu Rocía un cuaderno esté usando su computadora su tableta su celular tomando notas subrayando escribiendo y con sus marcadores si usted no tiene esto todavía no ha tomado esa posición de alumno me fascina repetir esto porque una cosa es que me escuche y otra cosa es que abra la Biblia lo lea y diga Dios mío usted dijo esto y lo subraya mis hermanos miren lo que dice aquí Wikipedia dice lo siguiente revolución egipcia del 2011 la crisis noten el lenguaje la crisis política en Egipto del 2011 fue conocida internacionalmente como la revolución egipcia y también como la revolución de los jóvenes o la revolución blanca fueron una serie de manifestaciones callejeras note las primeras dos palabras crisis note estas otras palabras manifestaciones callejeras en otras palabras esta revolución en Egipto no comenzó por política no fue realizada por la economía sino fue una manifestación callejera como las moscas de la nada de lo que se consideraría basura común nada llamativo nada que amenace no 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 las moscas no matan pero molestan las moscas no tienen el veneno de destrucción pero tienen la capacidad de estresar de molestar de inquietar de llamar de manera natural la tensión voy a tomar un poquito de agua aquí con el permiso de ustedes ya que nuestros programas son siempre en vivo aquí traemos material fresco tratamos de no estar repitiendo pero bueno la garganta llega a cansarse no es el único programa en el que participo mínimo al día tengo tres programas en lo que el señor me permite participar y es una bendición así que les imploro que oren por nosotros para tener las energías la salud y cuidarnos para poder compartir estas cosas entonces leíamos aquí que el asunto de Egipto empezó basado en una crisis si había oigan bien había hay y habrá una crisis política en Egipto ¿por qué hermanos? porque la profecía dice que Egipto viene a ser una mosca no solamente para los eventos y las circunstancias y la condición nacional local Dios mismo se ha metido en este asunto del Medio Oriente Dios mismo es el que se encargó de desatar esta revolución llamar a Egipto y decir yo quiero que tú seas parte de esto vamos pues actúe trabaje por mí sea una mosca en estas escenas mis amigos ¿qué piensa de esto? ¿cómo ves estos temas? ¿le están ayudando? ¿están despertando su interés de estudio? quiero implorarle que investigue estas cosas para algunos suena nuevo sí para algunos suena raro sí para algunos esto no lo he escuchado tal vez para otros lo han leído y no le han dado importancia para otros han encapsulado todo esto como era para el pueblo antiguo eso no importa yo sé que estos temas le está llamando la atención pero yo no quiero solamente llamarle la atención y diga wow qué programa qué tema no 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 lo que deseamos hermanos es que ustedes nosotros veamos como Dios no sólo tiene una agenda tiene un cuaderno por decirlo así tiene un libro su libro la Biblia donde ha dejado delineado los eventos del mundo así que no importa qué digamos qué creamos qué hagamos Egipto está en profecía existe en el periodo de los días muchos días el periodo del Nuevo Testamento el periodo del fin el periodo en el cual Dios mismo chiflo silbo llamo metió involucro al Egipto mis hermanos por hoy esto es todo la serie va a seguir tengo aquí todavía como 3-4 minutos voy a terminar con una oración y luego voy a hacer un par de anuncios muy bien querido padre gracias señor por instruirnos y hacernos ver que tú no mientes en tu palabra imploro que inquietes nuestros espíritus hagas lo que hizo Daniel cuando estaba allá en Babilonia se dio cuenta que los días proféticos estaban cumpliéndose de acuerdo a tu profeta Jeremías y hoy nos toca lo mismo tenemos que estudiar a tus profetas tenemos que conocer las escrituras yo imploro en el nombre de Jesús señor que bendigas a esa hermana a esa hermano a ese joven esa persona que en este momento nos está escuchando que quiere tener una conexión contigo quiere comprender estas verdades padre quiero implorarte una bendición para todos los que nos han llamado para todos los que nos han preguntado para todos aquellos que quieren aprender esto y más bendice los programas bendice los estudios bendice sus corazones dales el medio señor quita cualquier ceguedad espiritual cualquier prejuicio yo te imploro que este sea el tiempo padre de la universidad laica que este sea el tiempo en que despiertes en nosotros el espíritu de Jesús ese espíritu de consagración de estudio y sobre todo de compartir estas verdades para que otros puedan despertar y así otros puedan despertar y comprender tu plan de salvación y los eventos del tiempo del fin bendícenos padre guárdanos el resto de esta noche y que tu pueblo sea bendecido en el nombre precioso de Cristo Jesús amén amén muy bien aquí tengo dos tres minutos todavía así que es un placer estar aquí con ustedes querida audiencia espero que usted esté disfrutando este estudio bueno bueno seguimos buscando aquí a la persona quien de ustedes por primera vez nos está escuchando primera vez nos está escuchando le fascinó el estudio o tiene algo que comentar comuníquese con nosotros estamos regalando este libro fundamentos de nuestra fe adventista un libro extraordinario con muy buena información al 214 205-5904 214 205-5904 y no este dejar de recordarles que ponemos a su servicio nuestra tienda mega nutrición con diferentes productos como limpiezas también algunos misceláneos como el carbón activado como el nutritional yeast y también algunas de las carnes vegetarianas que algunos utilizan así que comuníquese con nosotros y con gusto podemos darle nuestra dirección y usted poder participar de estas cosas también por si le interesa allí hay miel orgánica sí miel orgánica y otras cositas también recordarles tenemos ahí el paquete tenemos aquí un paquete de médico misionero si está interesado ser entrenado ser capacitado y adquirir este equipo para que usted empiece una nueva vocación sirviendo a la sociedad llámenos 214-205-5904 y por último no olvide visite visite nuestras páginas miguelmartin.info miguelmartin.info y laverdadprofetica.com allí usted puede suscribirse venir a ser amigo de nosotros síganos en las redes sociales youtube facebook twitter simplemente vaya a nuestras páginas y allí usted puede conectarse muy bien queridos hermanos ha sido un placer que el señor me los bendiga y será hasta la próxima aquí estaremos mañana se exigieron la vida gracias por su apoyo y oraciones este fue su programa la verdad profética bendiciones buenas noches gracias gracias buenas noches buenas noches si con quien tengo el gusto ajá dígame hermanita así que primera vez que nos escucha o ya nos había escuchado primero ah que bien que bien dígame y como vio el programa si si como lo vio o que cual fue su experiencia que bien cual es su nombre hermano alicia ah que bien a que iglesia va garland ok adventista me imagino va que bien que bien pues mire hágame este favorcito si no le es imposible textéeme su nombre y su dirección y con gusto le vamos a mandar el regalito que le ofrecimos mi nombre es miguel miguel martin seguro hermana siganos escuchando pase la voz estamos de lunes a jueves todos todos los todos los días de lunes a jueves de 6 a 7 pm si y puede seguirnos en nuestras páginas laverdadprofetica.com o miguelmartin.info que me lo bendiga hermana alicia gracias por llamarnos buenas noches amén gracias gracias